Pregunto por la muerte. Este naufragio no nos salva siquiera de la vida y camino sonámbula y golpeada. Pregunto por la muerte. ¿Y la aventura? ¿Por dónde te comió? ¿Por dónde pudo entrarte la soledad un día y sacarme de ti como un abrojo? Pregunto por la muerte. Pregunto por la muerte ya no somos amigos porque era yo tu soledad y fui tu silencio, tu nido, tu alboroso y fui tu color de mariposa en esas tardes ácidas de invierno porque yo era tu pena y porque era la espina en el costado de tu sangre el clavo dulce y cruel que atormentaba tu oscura carne de hombre enamorado porque era flor de angustia y de locura porque era pan de amor todos los días. Ahora solo digo, pregunto por la muerte. Y también estuvo eso de empañarse, de llenar de gris, de plomo la manzana de cargar con cuatro balas la esperanza, de salir a asesinarnos con ternura y también es cierto, estuvo como un cristo tu amor crucificado por mis manos. Ahora ya me callo. Este es el tiempo de mendigar rodillas a la luna. ¿O acaso no es el tiempo? ¿O simplemente la luna está sembrada de mendigos? Pregunto por la muerte y me pregunto ¿Por dónde te quitaron de mi sangre? ¿Quién fue? ¿Quién quiso? ¿Quién estuvo comiéndote el amor con dientes grandes? Ahora ya me callo. Es el crepúsculo. El sol se agarra a Dios como a un ahogado.